Hola, saludos, mi gente. Nos encontramos aquí desde Zambil con una persona que ha impactado la generación juvenil aquí en República Dominicana. Me encuentro nada más y nada menos que con Junior Bronciano, quien estará realizando este 21 de enero el movimiento Somos Uno, La Promesa. Dios te bendiga, Junior. Amén, de verdad que para mí es una bendición el poder estar aquí y saber que Dios está bendiciendo a esta generación a través de este movimiento. Creemos que es el momento oportuno para vivir un gran avivamiento y yo creo que cada joven es parte de este gran despertar que Dios ha traído. Amén. ¿Por qué la promesa? ¿Por qué anteriormente hemos visto diferentes nombres? ¿Por qué este año lleva por nombre Somos Uno, La Promesa? Bueno, Dios nos puso en el corazón que entendamos que hay una promesa que Él nos prometió y es el Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo es el que nos guía a cada cumplimiento de nuestro propósito, de nuestro destino. A veces queremos lograr tantas cosas en nuestra vida, pero alejados de Dios y la palabra dice, separados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces Dios nos indica poner el nombre, la promesa para que cada joven pueda dejar que el Espíritu Santo guíe sus pasos y vean lo de Dios cumplido en su vida. Amén. ¿Me puedes decir cuáles son las personas que estarán como invitados en esta actividad en Somos Uno? Tenemos bastantes personas, pero le voy a decir algunas de ellas. Entre ellos está el Grupo Barak que siempre nos acompaña, ha sido parte de lo que Dios nos ha puesto en el corazón como movimiento. Y también está ahora Marcos Brunet por primera vez en el país. Es un honor para nosotros. Escuché que Evan Kraft también va a estar. Sí, sí, de verdad. Estamos bien contentos porque Evan Kraft nos confirma y dice, queremos estar ahí, queremos estar con los jóvenes de República Dominicana del 21. Y estamos dándole esa noticia a todos los jóvenes. Evan Kraft estará con nosotros disfrutando este tiempo. Amén. Ahora yo quiero decirle, o sea, quiero que le digas a esa juventud, ¿cómo pueden, o sea, qué deben hacer para asistir a este evento? Es bien fácil. Yo quiero que todo el mundo sepa que para asistir al evento solamente tienes que llegar al Estadio Olímpico, pero te recomiendo que llegues con tu t-shirt y tu brazalete si quieres estar en terreno. Ahora, si solamente quieres ser parte de lo que Dios va a hacer y puedes estar en grada y disfrutarlo desde ahí, solamente tienes que adquirir el t-shirt. Con el t-shirt basta para que puedas estar con nosotros. Nada, un mensaje especial a esa juventud que nos está viendo ahora mismo para que aprovechen esta gloriosa actividad que se hace una vez a las. La palabra dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo le invito a todo joven que permita que la gloria de Dios, que la voluntad de Dios resplandezca porque eso traerá cambio a todo tu alrededor y a las personas que tanto tú amas necesitan ver esa luz brillar. Dios me los bendiga. Dios le bendiga y somos parte del mundodecristo.net, tu página web cristiana. Somos tu página web cristiana.